... Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Hablaremos sobre el pueblo de Israel. 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 decir en hebreo es escucha israel el señor es nuestro dios el señor es uno bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino al acostarte y a levantarte las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones iniciemos con los antecedentes históricos del pueblo judío para comprender la trayectoria de la religión judía es indispensable analizarla con base en su contexto histórico la historia del pueblo judío se remonta a cuatro mil años atrás en ese entonces el patriarca abraham fue llamado para ser fundador de un nuevo pueblo y el portador de la creencia en un solo dios la torá o el pentateuco relata que cuando el hambre azotó la región jacob nieto de abraham junto con sus doce hijos y su familia se establecieron en goshen al este del río nilo lugar en donde sus descendientes fueron sometidos a la esclavitud durante cuatro siglos de acuerdo a la narración bíblica moisés quien fuera elegido por dios para liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida de sus antepasados deambuló 40 años por el desierto donde finalmente recibió 10 mandamientos que los forjarían como una nación la organización tribal se transformó en una monarquía bajo el rey saúl posteriormente el rey david unió a las 12 tribus de israel en un solo reino su hijo salomón heredero del gran imperio construyó el templo en la capital de jerusalén centro de la vida nacional y religiosa del país a la muerte de salomón una insurrección abierta condujo a la separación de las doce tribus y a la división del país en dos reinos israel en el norte y judea al sur en los años posteriores ambos reinos fueron conquistados por otros imperios con la segunda destrucción de jerusalén y de su templo en el año 70 de la era actual principia una gran ola migratoria episodio conocido como la diáspora parte de la población judía se estableció en españa y portugal dando origen a la corriente sefardita o sefaradita otros judíos que recibieron el nombre de ashkenazitas viajaron hacia los países de europa oriental durante siglos la diáspora se convirtió en una historia paradójica de esplendor y persecuciones así en 1492 los judíos sefaraditas o sefarditas tuvieron que abandonar la península ibérica para establecerse en el norte de áfrica turquía italia francia e inglaterra a raíz de la revolución francesa los judíos de europa occidental fueron emancipados y se les concedió igualdad de derechos hacia finales del siglo 19 miles de jóvenes emigraron principalmente a palestina esta ola migratoria fue reforzada por el surgimiento del sionismo o movimientos de liberación nacional del pueblo judío en la segunda guerra mundial el régimen nazi asesinó a millones de judíos europeos posteriormente con el apoyo de la onu el 14 de mayo de 1948 se fundó el estado de israel como el hogar nacional y centro espiritual de los judíos en el mundo hoy existen comunidades judías en todos los continentes las cuales se caracterizan por estar plenamente integradas a las sociedades a las que pertenecen al mismo tiempo sus miembros respetan su memoria histórica por medio del ejercicio de sus costumbres y tradiciones la identidad judía a partir de los sucesos históricos que hicieron al pueblo judío perder su tierra han sido muchos los pensadores dedicados a tratar de definir el judaísmo algunos lo consideran como una religión o como una conciencia colectiva nutrida por medio de la historia y las tradiciones comunes otras perspectivas lo describen como una forma de vida o un modo particular de entender y relacionarse con la sociedad y el cosmos con el nuevo sentimiento nacionalista y la restauración del moderno estado judío autónomo de israel este debate se amplía la ética que constituye la base de la civilización judío cristiana es el concepto fundamental que identifica a este pueblo ya que define con claridad las pautas que rigen el comportamiento entre los hombres el medio que les rodea y la figura divina en síntesis la complejidad de la identidad judía se basa en la conjunción dinámica de todos estos conceptos la idea de dios o llave la existencia divina se plasma en los versículos bíblicos desde tiempos inmemorables los judíos se han distinguido por su creencia en un solo dios en un único dios eterno omnipresente y universal el monoteísmo de este pueblo ha prevalecido como la esencia de la teología judía basada en la revelación sagrada el latanaj latanaj se refiere a la colección de 24 libros sagrados que incluyen los cinco libros de moisés conocidos como el torá además contiene las enseñanzas espirituales existentes en los textos de los profetas o neviín las sagradas escrituras o que tuvim que incluyen a los salmos proverbios eclesiastes y cantares entre otros estos libros constituyen la fuente primaria e inmutable del judaísmo judaísmo ya que dicha religión considera que es el testimonio eterno de la voluntad del todopoderoso asimismo son el centro de la liturgia sinagogal hablemos del talmud a las obras literarias judías que pertenecen al periodo posbíblico se les conoce como literatura talmudica literalmente la palabra talmud significa estudio o aprendizaje es un compendio de la tradición oral recibida por moisés en el monte sinai que fue transmitida verbalmente de generación en generación en este se encuentran vertidas las opiniones rabínicas sobre las experiencias del hombre en sus relaciones con la sociedad con el pueblo de israel y con dios así como las diversas interpretaciones de las leyendas bíblicas de igual manera el talmud es parte tradicional de la educación judía ya que constituye el fundamento legal y moral de la vida cotidiana de este pueblo además sus dialécticas agudizan la mente y coadyuvan al desarrollo de las habilidades de inferencia y análisis el talmud ha permitido al judío hacer frente a los dilemas prácticos y éticos que conforman su existencia día a día los cuatro movimientos del judaísmo la ortodoxia la ortodoxia tradicional exige la observancia estricta de todos los lineamientos religiosos sobre la base de la laja ley judía consta de varias vertientes que enfatizan la idea judía de la figura de dios su objetivo es preservar y ejercer de manera intacta las leyes que fundamentan esa religión desde sus inicios pues consideran que cada postulado trasciende a cualquier época y constituye un mandato directo del todopoderoso el reformismo inspirado en las ideas liberales racionalistas y nacionalistas de la revolución francesa el reformismo consiste en identificar el carácter progresivo de la religión judía y establecer una integración entre sus preceptos y la cultura social de la religión en la que están establecidos su objetivo es reinterpretar las tradiciones las leyes y las prácticas judías en función de las condiciones y valores de la vida moderna el judaísmo conservador el judaísmo conservador reconoce la importancia y la autoridad de la torá y de las leyes rituales sin embargo acepta la necesidad de reinterpretar estas leyes siempre y cuando estén fundamentadas en el espíritu y el carácter de la religión judía tradicional el objetivo de esta corriente es hacer una síntesis entre el judaísmo como religión y sus aspiraciones nacionales y culturales el reconstruccionismo el reconstruccionismo modifica los antiguos conceptos de la religión judía y los transforma para crear una civilización capaz de ayudar al hombre a obtener su salvación en este mundo esta última se entiende como el desarrollo óptimo del potencial humano su propósito es subrayar la presencia del judaísmo en distintas o en distancias mejor dicho sociales y representar una síntesis entre su identidad religiosa y la cultura de la que forma parte fiestas judías el shabbat shabbat es una voz hebrea que significa descanso comienza el viernes a la caída del sol y concluye al anochecer del sábado este día los judíos han de abstenerse de ejecutar cualquier trabajo tal como sembrar arar hornear coser encender o extinguir fuego y generar cualquier tipo de electricidad el sábado se destina al estudio y a la instrucción religiosa con el fin de satisfacer las necesidades espirituales por esta razón el shabbat es un acto profundo que representa la liberación de las preocupaciones rutinarias la tranquilidad la alegría y la elevación espiritual pesaj la pascua judía o pesaj comienza durante el mes de niza abril mayo entre abril y mayo y coincide con el inicio de la primavera en estas fechas se celebra el aniversario de la liberación judía de la esclavitud en egipto shabbat es la fiesta o en la fiesta shabbat o pentecostés que se celebra durante los meses de mayo y junio se recuerda la entrega de los diez mandamientos al pie del monte sin ahí así como el agradecimiento por la producción agrícola ticha beab es uno de los días tristes del calendario debido a que permanecen en la memoria la destrucción de los dos templos de jerusalén rosh hashaná tiché entre los meses de septiembre y octubre es el mes en el que se inicia el año judío y se indica el comienzo de la creación divina en ese periodo se festeja rosh hashaná o año nuevo judío y es un tiempo dedicado a la reflexión yom kippur yom kippur yom kippur se celebra en el mes tishay septiembre octubre entre estos dos meses es una de las fechas más sagradas del calendario judío ya que celebra el día del perdón de la penitencia y de la purificación espiritual sukkot simchat Torah sukkot y simchat Torah la recolección de los frutos en el desierto se evoca también en el mes tishrei en la fiesta de los tabernáculos o sukkot ocho días después se completa el ciclo anual de la lectura del Torah este festejo es llamado simchat Torah y significa alegría o regocijo de la Torah ambas fechas también son celebradas con alegría reverente Hanukkah es el mes de Kislev entre noviembre y diciembre Hakunah conmemora la emancipación de los judíos frente al rey antíoco que intentaba destruir su religión y forzarlos a adoptar la fe griega Purim y Laqueba Omer Purim se presenta en el mes de Adar entre febrero y marzo y es una fiesta de regocijo en la que se expresa alegría por el rescate de los judíos en Persia en el último mes y ya entre los meses de marzo y abril Laqueba Omer se relaciona con el inicio de la primavera y la Pesaj algunos valores del judaísmo uno de los valores supremos del sistema ético judío es el de Gemilut Basadim que en hebreo significa manifestación de obras de caridad este consiste en ayudar a los demás de forma material es decir consiste en ayudar material y espiritualmente no sólo a los judíos sino al prójimo en general es una de las virtudes sociales judías más completas y comprende toda una gama de consideraciones y obligaciones tales como dar ropa al necesitado ser hospitalario proporcionar alimento comida y techo al forastero Bikur Holim o visitar a los enfermos constituye la obligación moral de otorgar apoyo y amor a aquellos cuya salud se crea afectada Gebra Kashida o Sociedad Santa obliga a amigos y parientes a participar en los arreglos funerarios de sus o religionarios con el fin de sepultarlos dignamente de acuerdo a la ley y tradiciones judías la tecedaká o caridad es una virtud y un deber que dentro del sistema moral judío es un rasgo muy importante la tradición hebrea la promueve como una forma constante de actuar y en la cual cada persona debe otorgarla con alegría y simpatía de acuerdo con sus medios hasta aquí en esta breve reflexión sobre la historia y las costumbres del pueblo de Israel agradezco a todos ustedes su amable atención nos vemos en la siguiente sesión en noticia veritatis proficere Pax et bonum Shalom